Celebramos el día de las telecomunicaciones, sector estratégico clave en el desarrollo y evolución de la sociedad. Desde las primeras transmisiones de radio hasta las actuales comunicaciones de alta velocidad en tiempo real, las telecomunicaciones han sido testigos de los grandes cambios en el mundo. El uso del espectro radioeléctrico es el medio por el cual actualmente se mueve la economía, la industria, la información y el cariño que con nuestros mensajes y llamadas transmitimos a nuestros seres queridos. 18 millones de ecuatorianos se conectan con el mundo de distintas maneras y desde los lugares más remotos, con la mayoría del territorio ecuatoriano cubierto con algún tipo de conectividad. Desde 2015 hemos aportado con 1.054 millones de dólares a la economía nacional, 236 millones solo en 2023. Regular, administrar, monitorear y exigir la calidad y mejora de los servicios de telecomunicaciones es la misión de Arcotel, pero su razón de ser es brindarte la tranquilidad de recibir y enviar información con confianza, calidad, velocidad, seguridad y justicia. Arcotel, cuidamos tus conexiones.